De sudor de tu frente nace la vida, el aroma a café que me huele a patria. Amigo campesino, en el SENA estamos creando alianzas para brindarte más beneficios. Que el campo es vida, que el mar nos son dadas de honor. Junto a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, estamos impulsando programas de formación para pescadores artesanales y de subsistencia, porque ellos también hacen parte del campesinado colombiano. Campesino, canta, canta campesina, renace conmigo la esperanza de la paz. Y con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, trabajaremos para fortalecer la economía y certificar las competencias laborales de la comunidad campesina que ha sido desplazada de sus veredas. Nuestra riqueza es la tierra, el campo es libertad. Queremos estar a tu lado y ayudarte a crecer. Renace contigo la esperanza de la paz.